Y ponemos otro. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tanta tos de área tiene? Busco a Juan Rayner. ¿No pareces estar en su agenda? Es urgente. Me envía el comandante. Así que te envía a Monsieur Jacques. ¿Jacques? Jacques Mat. Monsieur René no está aquí. Déjame tu mensaje. No, necesito hablar con él en persona. ¿Dónde está? Por desgracia, no puedo ayudarte. El paradero de Monsieur René no es asunto de nadie. Espéralo si quieres. ¿Algo más? Esperaré, pero no me hace ninguna gracia. ¿Y tu jefe? ¿A qué se dedica? Monsieur René es muy conocido como experto de lo bueno de la vida. La comida, la bebida y prácticamente todo lo que ande sobre dos piernas. ¿Se encuentra ahora haciendo alguna de esas cosas buenas? Tal vez pueda ir a verlo yo mismo. Buen intento, pero no, no lo diré. A Matt no le gustará nada. A Juan no le preocupa lo que piense el alcalde. Vuelve luego. Bueno. O no estaba. ¿La Juan? ¿Y ahora? Aiden, te estás acostumbrando a la ciudad. Eso intento. Mayer y Jack me enviaron al área de suministros. Es gente especial. No se parecen en nada a otros pacificadores. Tal vez es porque no son pacificadores, cerebrito. Los negocios son su verdadera religión. Ya veo. De todos modos, no puedo localizar a su jefe. Juan, le gusta escabullirse. Probablemente esté merodeando por el ojo de pez. ¿La cantina? El astuto bastardo tiene incluso su propia mesa allí. Soborna al cocinero para que le traiga productos fuera del menú. Vive como si la caída nunca hubiera tenido lugar. Lo buscaré allí. Buena suerte en tu búsqueda. Y buena suerte también si lo encuentras. Bahía hasta que encontré. Bueno, supuestamente decía que era la salida. Vamos a ver. No me acuerdo si había entrado por aquí, pero bueno. No me acuerdo si había entrado por aquí, pero no me acuerdo si había entrado por aquí, pero no me acuerdo si había entrado por aquí. No me acuerdo si había entrado por aquí. Uy, ahí. ¿No hay laser? Ah, pues es que tú no eres verdadero parkurero. Oye, llegamos. ¿Ahí está donde hace un gancho? ¿Ya lo viste o no? ¿Juan Rainer? ¿Te perdiste? No llamamos a un camarero. Mayer y del comandante me ordenaron buscarte. Me llamo... Sé quién eres, Aiden. Después de ese altercado con los renegados, la mitad de la cantina quiere ponerle tu nombre a sus retoños. Incluido vine aquí. Pero interrumpiste nuestra comida. Expresa tu propósito en una frase y luego, por favor, hazte a un lado. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Las lámparas suben. Mayer dice que les debes una entrega a los pacificadores. ¿Y tú crees que tus ladridos me intimidarán? ¿El soquete supremo de Jack cree que puede enviar a su faldero y hacernos mear de miedo? Pero... ¿Qué puedo esperar? No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal y el agua del cuenco de un perro. No tiene ni una pizca de clase. ¿No es cierto, Vinny? Eh... No lo sé. No tengas miedo. Jack no hará que te cuelguen. Al menos no ahora. Ah... Ay, Vinny. ¿Cuándo te crecerán agallas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces. ¿Qué puedes ofrecerme? Mira, podría ayudarte a ti al mismo tiempo que ayudo a Matt. No lo dudo. Oí que eras un peregrino. Pero eres nuevo aquí. Que hayas aplastado los cráneos de unos cuantos campesinos no significa que todo el mundo te tenga en un pedestal. Tienes que ser más sutil con la gente. Cada uno tiene sus propios deseos. Su propio precio. Aún no me gusta tu tono. Inténtalo de nuevo. Lo intentamos de nuevo, entonces. Bueno. ¿Qué tal un tribunal militar? Matt te daría el gusto, ¿verdad? ¿Un tribunal militar? No tienes idea de con quién estás hablando, ¿no? ¿Quién negociaría los contratos con los proveedores? ¿Quién alimentaría al ejército le proporcionaría armas y ropa? Una semana sin mí y los pacificadores se quedarían sin nada. El suministro no es todo. Vuelve a intentarlo. Y esta vez no improvises. Ah, huevo quiere que... Es el otro. Se te acabó el tiempo. No despertaste mi interés. ¿Qué quieres, Juan? Como dice el dicho. Si tienes que preguntar el precio, es que no puedes pagarlo. Ah, hijo de la guayaba. ¿Y ahora? ¿Avanzaste con el pomposo? Nunca había conocido a alguien así. Te lo dije. Ven a verme a mi casa y hablemos. Ahora es donde tengo que ir. Acá arriba. A mi casa. Aquí vive en el bar. Estos chapters son mucho de hablar. Déjame adivinar. ¿Se devoró cinco platos y tenía a su lado a una mujer joven y atractiva? Era un joven, pero el resto es correcto. Es muy particular, sin duda. Necesito que vuelva a trabajar. Jack necesita lámpara su B, pero Juan está muy rezagado. No será nada fácil. Juan apenas escucha a Jack, así que a ti te será más complicado captar su atención. Tiene sus propios hombres y cuota de poder y le encanta restregarle eso a Jack. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás, sobornarlo. Le gustan las bellas artes, los artefactos, la mierda cara de antes de la caída. Cuando ve algo que solía ser valioso, no puede aguantarse. Pierde el autocontrol. Ya veo. ¿Dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco que vivía en un ático junto a Liberation Passage. Dicen que era un coleccionista de arte. ¿Podrías ir a su casa? Solo se puede llegar allí en parapente. Por eso existe la posibilidad de que quede algo. Estaré en la radio y te guiaré hasta él. ¿Y qué hay de ti? ¿Vas de cacería? No, a una fiesta. Es cumpleaños de Danior, pero nunca sabes cuándo una lista de invitados se convierte en una de objetivos. ¿Por qué no vienes con nosotros cuando acabes con Juan? Creo que no le agrado a Danior. Nadie le agrada. Estaremos en contacto. Bye. No, 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 no. Quería hacer eso. Y el problema es que me había quedado yo sin estamina por eso. Permiso. ¿Para qué? Si ya estoy avanzando. A ver, me quedo haciendo esta mina otra vez. Estás en el rincón de una cantina Llorando porque un zombi te mordió. Ya te están tocando la despedida. ¿Qué diablos están haciendo en suministros? Está aquí. Tengo que subir y no sé cómo subir ¿No estoy viendo la subida o qué? ¿Am I blind? Hágase a la chingada para allá ¿Ya subiste? Sí Anda Haz parte de la misión, sube para arriba Hmm Hmm Debajo del mar Antibióticos y herramientas, cáliz el hocico ¿Cómo va todo? ¿Ya llegaste? Todavía no, llegué al edificio, pero ¿Cómo dijiste que debía llegar arriba? Usa una ventila, debería haber una en el tejado Cuando llegues ponte encima, salta y abre para verte Hijo de puya Suena algo intrincado Nombre algo no intrincado que hayas hecho en esta ciudad Touché No quiero impresionarte, pero me acabo de caer No quiero impresionarte, pero me acabo de caer ¿Ya subiste? ¿Por qué? ¿Por qué hay un objetivo allá? ¿Por allá? Ah Estoy en ello Ah, yo tengo mis brightness a todo lo que da, so Yo estoy bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo La One, aquí no queda nada Damior dijo que es un lugar intacto, sigue buscando Entonces, tengo que usar el ventilador ese, ¿verdad? Ya ¿Desde el otro building o te subiste a esta... Paipa? ¿Vos no te puedes subir a esta paipa? No Ya no te puedo subir a esta paipa Unión No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se llevó sus cuadros, pero no dejó espacio para Jessica. Todo un maldito romántico. Así lo hubieras hecho yo también. Me llevo la computadora y dejo a la mujer. Y sí. Dice ciudad del siglo, creo que es el 18, siglo XVIII, boceto. Campo, impresionismo, bodegón con frutas. Abstracto, muchacha con sombrero rojo, siglo no sé qué. Pastores del siglo no sé qué. Parece ser la lista de lo que se llevó. A Juan le encantará. ¿Qué? ¿Qué? Si el helicóptero esté sobre la ciudad, volveremos a llamar. Lawan, creo que allí es su alijo. Un helicóptero venía por este tipo. Mandaron todo al tejado. Me dirijo allí para ver. Buena suerte. ¡Mierda! No queda ningún cuadro. Todo está destrozado. Lawan, encontré a nuestro coleccionista, pero sin rastro de su colección. ¿Lawan? Oye, ¿estás ahí? Diablo, Seiden. Está bien, es rápido. Aquí no hay nada excepto una botella de whisky y una de vodka. Por lo menos el whisky es del bueno. A Juan le gusta el buen whisky. Quizás si logras emborracharlo se relaje, por así decirlo. ¿Sigue en la cantina? Lo vi marcharle. Creo que regresaba a la nave. Quizás a sus cuarteles. Bien, iré allí. Y escucha, ese vodka. A Daniel le encanta. Si piensas venir por aquí, lo cual no creo. Pero si por casualidad quieres conocer la ciudad, esta es la manera. Si te interesa. Actualizado. Me doy dos. ¿Qué quiere decir eso? A ver. ¿Vuelve a hablar con Juan o ve a la fiesta de Daniel? Opcional. Vamos al dos. La caída va a estar brutal. ¡Vuelve a hablar con Juan o ve a la fiesta de Daniel. Estuve viendo que ya le estaban dando review a este juego. Y que la historia no está tan buena. La historia yo la miro bien. La historia yo la miro bien. Esa es la humanidad tratando de salvarla. De... Yeah. Ese es el detalle. Feliz cumpleaños, Daniel. Vaya, por fin viniste. Toma, un detalle para celebrar otro año en este planeta. ¿Qué quieres de mí, Payo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué necesitas? ¿Y por qué el regalo así de repente? La Juan me dijo que es tu cumpleaños, así que pensé que... Comprendo el concepto de un regalo de cumpleaños. Casi siempre actúas como un imbécil. Sí. Está bien. Oye, feliz cumpleaños. Perdí la apuesta, pero al menos tengo algo para alegrarme. ¿Una apuesta? No importa. La Juan está en el bar. Ahí está, ¿no? ¿Cuál bar? Mira. Aiden, viniste. Tú me invitaste. ¿No querías que viniera? Traeré una botella para que te pongas a tono. Ro, ¿estás de descanso? Escucha, tú sabes lo estresante que se ponen las cosas a veces. Recibes órdenes que no tienen ningún sentido. Luchas contra el reloj para hacer tu trabajo. Te entiendo, créeme. Entonces, viniste. La Juan ganó. ¿Ganó? ¿Acaso es una apuesta? Sí, con Damior. Ella estaba segura de que vendrías. Él, no tanto. Es casi como si le importara. Eso no es normal. Toma, Aiden. Bebe. El licor más fino de Nicolás. Y vamos a comenzar un juego. No, La Juan. No es cierto. Vamos. Yo paso. Sí, yo también. Bebí demasiado. ¡Perdedores! Aiden, ¿tú juegas? ¿Qué juego es? No te conviene. Acabarás muy borracho y humillado. Aiden, cuanto más hablemos, más tiempo le daremos a este gruñón para echarse atrás. ¿Juegas o no? Está bien, juguemos. Así se habla. Las reglas son simples. Puedes responder una pregunta completamente personal. U optar por realizar un reto. Está bien. Entonces, si no respondo la pregunta, ¿puedo escoger el desafío? Ya quisieras. Nosotros decidimos si es verdad o reto. Si no haces lo que te decimos, tienes que beber. Bien. ¿Te has... acostado con alguien de Viledore? No. ¿En serio? Quizás tenga sus principios. Enamorarse primero y toda esa basura. Sí, suerte con eso. No todos somos como tú, Ro. Muy bien. Tu turno. Quiero verte jugar. Jódete. ¿Qué quieres decir? Beberé. Olvídalo. ¿Tocas algún instrumento? Da igual. Ya bebí. Continuemos. Solía tocar el ukelele. ¿En serio? Chicos, continuemos. Aiden, juega por Rowe y te reto a pedirle a Rowe que cante. Es horrible. Es horrible. Reto. Queremos oír esa voz, Rowe. Juntos. Juntos. Juntos estaremos, juntos nos caeremos. Con nada se compara. Con nada se compara el amor que nos tenemos. Cuando estamos unidos, muchas risas compartimos. Cielos, que alguien me mate. Prefiero morir antes que escuchar otra nota. Vaya, amigo. Qué fuerte. Está bien. Ya basta. ¿Quieres preguntarle algo a la maestra asesina? Me da curiosidad la lista de objetivos. ¿Quiénes figuran? Cállate, Rowe. No es tu turno. Sí, la lista de objetivos. ¿Cómo empezó? Con un bastardo que tenía que pagar por lo que hizo. Empezó con uno. Luego otro. Y así hasta que la llene de gente. ¿Pero quién fue el primero? Esa es otra pregunta. Bebé. No. Solo te está pidiendo que respondas la primera. ¿Qué importa lo que preguntó? Todo empezó mucho antes que eso. Cuando escapé de Waltz, Frank me ayudó. Me mostró que puedo usar mi ira para algo más. En ese entonces pensé que me uniría a ellos. Que sería una corredora nocturna. Pero... ¿A quién iba a engañar? Los aniquilaron en la torre BNC. Frank perdió a casi todos. Los corredores nocturnos cayeron. Y Frank empezó a beber. Renunció a la vida. Renunció a sí mismo. Y por eso... No soy una corredora nocturna. Pero al menos tengo mi lista. Buenas noches. ¿Pregunté algo que no debía? Esa es la gracia de este juego, peregrino. Tarde o temprano, llegas a la pregunta que no debes. Nos vemos pronto, supongo. ¿Por qué respondía toda? ¡Viva! ¡Aquí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por el vodka! ¡Gracias! ¡Bebamos! ¡Por mí! ¡Y por otro año en este hoyo de mierda! No eres lo peor, ¿sabes? ¿Finalmente te estás ablandando conmigo? No. Solo digo que hay cretinos peores. Y que estoy borracho. ¿Dónde está la guan? La vi contigo. Jugamos y, pues, pregunté algo que no debía. ¿Cómo empezó la lista? ¡Ay, payo, payo! Le hiciste recordar el pasado. Escucha. Y no te lo digo porque me agradezco. Ni siquiera sé por qué diablos te estoy diciendo esto. Pero nunca... Nunca le preguntes a la guan por su pasado. ¿Entiendes? Ahora, vete de aquí. Es mi cumpleaños. ¡Aquí hay un barba! ¡Aquí hay un barba! ¡Ugh! ¡Ugh! Ahí está. Hello Bye bye No le quito vida ¿Cómo me salgo de esta chingadera? I don't care ¿Está usando la maquinaria que... Que quita... Que dice unblock ¡Ay, hijo de la! Pensé que era ahí donde estaba, pero no. Motel, motel. Estamos corriendo normal hasta que activamos... ¿Ya lo activaste? Yo no. O sea, vale la pena activarlo. Así, gasta muy rápido. Joder, qué corredera. Es un caramelo, ¿verdad, querida? ¿Nos acompañas? ¿Cuántos más seamos mejor? No, gracias. ¿Te incomodé? Lo siento, tengo ese efecto en la gente. Te esperaré, pero no tardes. Debo admitir que admiro tu persistencia. Me intriga que harás después de que te mande a freír espárragos de nuevo. Te arrepentirás. Whisky escocés de Malta, 16 años. Embotellado el año anterior al estallido de la pandemia. Leí que se vendió un barril de ese producto en una subasta por más de medio millón de dólares. Ah, qué regalo tan sublime. Tienes razón. Mejor no mezclar romance con el trabajo. No da buenos resultados. ¿Qué puedo decir? Derribaste mis defensas. ¿Entonces todavía quieres esas lámparas? ¿Te dijo Mark por qué las quería? ¿Por qué las quería realmente? Sí, para tomar el control de la torre de TV. Espera, ¿habla en serio? ¿Está loco? Nadie lo ha intentado desde hace más de una década. Supongo que es peligroso. Para eso son las lámparas. Pero las lámparas necesitan electricidad para funcionar. Según escuché, allí no hay alimentación. La gente ha intentado tomarla sin energía. Héroes y tontos por igual. Todos terminaron en las tripas de los coléricos. Eso es problema de Matt. ¿A ti qué te importa? Me importa porque algo no está bien. ¿No lo percibes tú también, Aiden? Matt quiere prepararse para defender la ciudad del próximo ataque del carnicero. Deberíamos empezar a hacerle un monumento, ¿no? Solo que el carnicero no está planeando ningún ataque. ¿Cómo lo sabes? Tengo espías. También entre los renegados. Hemos ocupado el centro de la ciudad desde el fin de la guerra. Mientras el coronel tiene el poder de la presa. Un empujón de la palanca y media ciudad nadará en agua tóxica. Mira, el coronel no es estúpido. Sabe que la guerra sería el fin de todo. Entonces, ¿por qué el carnicero atacó la cantina? Está en el centro de la ciudad. Buena pregunta. Quizás no fue el coronel quien dio la orden. Está ocurriendo algo más. Algo que aún no comprendemos. ¿Y las lámparas UV, para qué las quiere entonces? Jack esconde algo. Hace tiempo que pide muchas más lámparas de las que podría necesitar. Y siempre desaparecen algunas. Una vez que las entregamos, les perdemos el rastro. ¿Por qué Jack robaría lámparas UV? Es aquí donde comienza el misterio, camarada. Jack nunca superó el hecho de no vencer al carnicero cuando tuvo la oportunidad hace años. Sabía que si atacaba la presa, el coronel cerraría las compuertas. Y la subida del nivel del agua empujaría los productos químicos hacia el suelo. Y quemaría a todo ser vivo de esta ciudad. Llevan más de diez años en un punto muerto. Cada uno esperando que el otro haga un movimiento. Pero entonces, alguien encendió la luz y algo cambió. Y los renegados atacaron la cantina. No vine aquí a pasar el rato, Juan. Necesito las lámparas para... Para saber qué le pasó a tu hermana. ¿Verdad, Aiden? Te dije que tenía espías. Tal vez puedas averiguar algo sobre Waltz y tu hermana. En especial acerca del científico del SAI al que Matt y tú intentan contactar. Incluso te diría que con mis recursos puedo encontrar a esta persona más rápido que Matt. En realidad, dudo que él pueda hacerlo si quiera. ¡Ayudémonos mutuamente! ¡Ayudémonos mutuamente! Pero entonces ve a la catedral. Hay un tipo escondido allí. Un loco de remate, pero experto en tecnología. Haz que arregle este viejo dispositivo de espionaje. Si lo hacemos funcionar, podremos pinchar el transmisor que Jack quiere colocar sobre la aguja BNC. Haz que logre lo que quieres. Si intervenimos las comunicaciones de Matt, averiguaremos qué está haciendo con las lámparas adicionales. Y saber es la mitad de la batalla, muchacho. Bueno. Punto de habilidad. Pero ahora necesito que te vayas. Recuerda que cada díailez. Si tienes que hacer un galmparo. En final, alguna vez voy a visitar Matt. No puedo ir a la casa. 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 Bueno. Todos a bordo. Todos a bordo. No puedo ir a la casa. No puedo ir a la casa. No puedo ir a la casa. Gracias.